A pesar de que en el Valle del Cauca hay grupos residuales de las FARC, hay un clima de seguridad y de paz en el posconflicto, consideró el gestor de paz del Valle del Cauca, Fabio Cardoso, debido al convenio entre la gobernación del Valle y el PNUDED y la gran acción de la fuerza pública en territorios en donde antes el Estado no llegaba. Hay algunos pequeños reductos de los que fue las FARC en algunos sectores rurales del departamento. La respuesta tiene que ser una presencia activa del Estado, no solamente en el componente de seguridad policial y militar, sino en el componente social del Estado. Por eso nosotros nos volvimos empeñando en emprender procesos en aquellos sectores, en aquellas comunidades en donde las FARC tuvieron presencia y en donde el conflicto se intensificó. La acción de la gobernación del Valle y la fuerza pública se ha priorizado en 23 municipios. Son los 23 municipios del conflicto, pero por supuesto nuestra acción es en los 42 municipios. En estos hay un énfasis importante en su zona rural y en aquellos lugares donde el conflicto fue mucho más intenso. La acción contra estos grupos residuales debe ser contundente. La respuesta tiene que ser contundente por parte del Estado en su conjunto, por parte de las fuerzas de seguridad y desde luego también la decisión determinante del Estado de hacer presencia en los lugares donde antes no llegaba por razón de la guerra. La acción en estos 23 municipios hace parte del Plan de Desarrollo y de su pilar Paz Territorial, liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro. ¡Suscríbete al canal!